En la bodega Daniel Álvarez de Yanquiza, ¡ya comenzó el verano! ¡Sí! Arrancamos este domingo 13 de diciembre, desde el mediodía, con el gran piscinazo baileble, y el mejor espectáculo de enero, en el escenario. Un gigante homenaje a la legendaria agrupación Marca Wasi, con la voz del gran Chayam Plus y sus estrellas. Todos los éxitos de Marca Wasi en vivo, con Chayam Plus, para tomar y bailar hasta vaciar la cantina. El dinero no interesa, lo mejor del bolero cantinero, ¡llégate este pisco! Con el Iván Cruz de Ica, Corjito Mendoza, animación del Intercontinental Ramón Franco, además los ricos chicharrones de Chancho Negro Criollo de Chagra, ¡as un mar! El ingreso es libre, ¡ya lo sabes! Este domingo 13 de diciembre, desde el mediodía, todos al piscinazo baileble, en la bodega Daniel Álvarez de Yanquiza.